Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Mookie Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días y por Radio Jai. Il faut oublier, tu peux oublier, qui son fui déjà... Buenos días Tenenbaum, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Qué enfático, así me gusta Tenenbaum. El Tenenbaum enfático, el Tenenbaum enfático, con todas las pilas. ¿En dónde andamos? Seguimos en Lisboa todavía, con días frescos, pero bien, está lloviendo, parte del día. Está todo muy Lisboa. Y vamos a hablar hoy, los temas para hablar, me parece el tema más interesante, es los gigantes de la tecnología. Hace un par de días salió en los diarios que Google logró pasar a Apple y ahora es la compañía que más vale en el mundo. ¿Qué quiere decir más vale? Quiere decir que tomando en cuenta las acciones que tiene Google en la bolsa, multiplicado por la cantidad de acciones, da una suma determinada. Ese es el valor, o también llamado valor de capitalización de una compañía. No es el precio por el cual se vende algo, porque en general los precios están decididos por demanda y oferta de un determinado producto. Entonces, ¿cuánto vale el oro? Bueno, el oro vale casi 1.100 dólares la onza. ¿Por qué ahí? Porque hay una bolsa en donde la gente compra y vende el oro, etcétera, y ese es el precio de oro en todos lados. Pero cuando uno habla de una compañía, que básicamente no se puede ni comprar, porque la suma que vale es 500.000 millones de dólares. Es un número demasiado fuerte. Y bueno, Google acaba de pasar a Apple y lo que estamos hablando y lo interesante de esta época es que las compañías que más valen son todas tecnológicas. Pero te interrumpo, Muki, porque hay cosas que mi discernimiento me permiten acceder. Por ejemplo, cuando hablamos de un gigante de la tecnología como Apple, comprendemos que fabrica ordenadores personales, fabrica teléfonos, fabrica relojes inteligentes. O sea, vende objetos. No necesariamente, y justamente de esto vamos a hablar. Digamos, toda la pregunta de la red. Amazon vende, es una empresa de servicios. Tampoco. Mira, entre las cuatro compañías que vamos a hablar, que le tenemos en la lista, es Google, Apple, Facebook y Amazon. Y yo voy a explicar el modelo, lo que se llama el modelo de negocios de cada una de ellas y cómo fue evolucionando. Porque esto es importante, es decir, los modelos de negocios de cada una de estas compañías no necesariamente era el modelo original del negocio, sino que porque ocurrieron cosas o porque hubo confluencias o porque otras tecnologías que se acercaron y ayudaron a llevar a una compañía por un camino o por el otro. Y vamos a empezar con Google y después vamos a llegar también a Apple y voy a explicar las diferencias entre las compañías. Google, que ahora se llama Alphabet, es el nuevo nombre de la compañía, pero por supuesto todo el mundo la conoce como Google. Google empezó como un proyecto para hacer búsquedas en Internet por dos socios. Un chico judío nacido en Rusia y Larry Page, de nombre de Serge Brin y su socio Larry Page, los dos estaban en una universidad y decidieron hacer un buscador. Hasta entonces, los que son más viejos recuerdan que las búsquedas se hacían con Yahoo. Yahoo era el gran buscador, todo el mundo buscaba con Yahoo y lo que hoy es Google, Googlear, en esa época se hacía con Yahoo. Cuando Google aparece con su sistema, sale al público, la gente le empieza a gustar porque es más rápido, es mejor, es más seguro, es más serio los resultados de Google, Google empezó a crecer. Y pasó algo muy curioso, que hubo dos compañías que los pudieron comprar, una fue Yahoo y la otra fue Microsoft. Ellos pedían en su momento 2.000 millones de dólares, hoy valen 500.000 millones, y ni Yahoo ni Microsoft decidieron de qué vaya la pena. Microsoft hizo su propio buscador, que se llama Bing, y que no lo conoce nadie, y Yahoo sigue con su mismo buscador, que al final terminó utilizando el buscador de Google. Es decir, vos buscabas en Yahoo, pero realmente estabas buscando en Google. ¿Qué lo hace a Google tan grande y tan poderoso? Hay varias áreas en las que están metidas, pero la más importante tiene que ver con la relación búsqueda y publicidad. Yo diría, el gran invento de Google fue que cuando vos haces una búsqueda determinada, las publicidades estaban relacionadas con lo que vos buscás. Ese algoritmo, que es muy simple, fue creciendo y se fue haciendo más y más y más complicado, en donde compañías que conocen, se llama Google Ads, uno pone una publicidad, y dependiendo de cuán popular es o de cuánto uno paga, la propaganda, la publicidad sale o no sale o en qué lugar sale. Y esto del lugar es central. Para que tengamos una idea, cuando la gente hace una búsqueda en Google, hay páginas, ¿no es cierto?, después de resultados, muchas páginas. Solamente el 5% de la gente que busca va a la página 2. La 2. Es decir, los resultados que sacan en la primera página son los resultados que van a tener más clics, y por lo tanto también las publicidades que están relacionadas con ellos. Pero compañías de publicidad hay, y hubo muchas, y hay agencias de publicidad muy famosas, pero ninguna llegó a tener el poder que tiene Google, y al punto de que, y esto es lo interesante sobre Google, de convertirse en la compañía más valiosa del mundo, más que las de petróleo, porque por supuesto el precio de petróleo se derrumbó y eso también causó que bajaron las grandes compañías, en su momento Exxon era la compañía más grande, una compañía de petróleo, también Shell fue, llegaba a ser la compañía más grande, y antes aún, más atrás en la historia, lo fueron las compañías de autos, General Motors, era la compañía más valiosa del mundo, que luego, al final, terminó quebrando. Y el tema de Google es que Google tiene un sistema de búsquedas que, como todos quieren estar en la primera página, empezaron a tratar de poner en las páginas de ellos cosas que el algoritmo, que ese programa de Google que decide en qué lugar va a ir un resultado, lo tome y los pongan a ellos. Y esto empezó a ser una guerra entre el algoritmo de Google, que trataba de ser objetivo, o por lo menos algún tipo de objetividad, y los otros que trataban de manipular ese resultado, y que por supuesto les hubiera dado grandes resultados. Las sumas de dinero que gana son inmensas, Google, con la publicidad. Son varios, varios, pero muchos miles de millones de dólares por mes, y además logró estar en todo el mundo, menos en un país clave, dos países claves, uno es China y el otro Rusia. En China Google es muy poco, tiene muy poco éxito, y hay una compañía local que se llama Baidu, que es la Google de China, y tomando en cuenta que allá, por supuesto, hay todo un tema que tiene que ver con Google también, que tiene que ver con la censura, y enseguida vamos a hablar. Sí, nos has contado que cuando daban noticias de China, se cae la red. No, 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 eso es en la televisión. Cuando vos estás buscando, si vos buscás en Internet noticias determinadas que China no quiere que leas, no aparecen. Directamente no aparecen. Y Google tenía que cambiar los resultados para que se adapte eso a China, y Google no aceptó, y básicamente Google hoy no existe en China. Tampoco en Rusia, donde está Yandex, que es la Google rusa. Allá también, una vez más, es por la intervención del gobierno, ¿sí? Y Google tenía como moto, siempre haz el bien, always do good. Ese era el lema de Google, la idea de la gratuitidad de los servicios, que por supuesto lo son, ¿sí? Google además es la dueña de YouTube. Otra vez, una cosa que no tenía, que cuando salió era pequeño y salieron varios competidores, pero hoy todo el mundo va a YouTube, o YouTube, como lo dicen en España. Y la verdad que YouTube se convirtió ya no solo en la fuente de videos de gatitos jugando a cosas que la gente sube, a mi tío Romualdo tocando la citara, o alguna pelotudez de ese tipo. Perdónenme para los que hacen esas cosas, pero además todos los grandes documentales están en YouTube. Es decir, vos querés saber algo sobre algún tema, y bueno, o haces un search en Google, o lees en la Wikipedia, o vas a YouTube y ves un documental. Y YouTube se convirtió en eso, en un fondo gigante de videos de todo tipo, desde videos de música, y hoy la gente escucha música por YouTube, pasando por el material personal de mucha gente. Puede tener un canal. ¿Cómo? La gente puede tener un canal. La gente puede tener un canal, de hecho nosotros estamos preparándonos para tener un canal de YouTube en algún momento, con el observador, y la verdad es que es bastante fácil y es gratuito. La gratuitidad de YouTube es un tema importante. Entonces lo que hay son las publicidades, empezaron a aparecer publicidades en YouTube, que ahora están cada vez más, es más común. Y YouTube está por salir ahora con un servicio que uno paga mensualmente, como se paga Netflix, y va a poder también ver películas, y muchas otras cosas, y muchas otras transmisiones. YouTube es inmensa, es gigante, y además, por supuesto, le sirve a Google para su negocio central, que son las publicidades de Google. A eso se le agregó un área más, en la que ellos se metieron, y que era un tema en el que no parecía que iban a tener éxito, que son los móviles, que es el sistema Android. Apple, que después vamos a hablar de Apple, Apple es una compañía que tiene un defecto, que en algunas veces fue una virtud, y en otros fue un defecto, y es que son sistemas cerrados. Apple maneja absolutamente todo lo que tiene que ver con el sistema Apple, eso quiere decir que para tener un app, una de esas cosas que uno usa en el teléfono o en el iPad, necesitas ir solamente al negocio de Apple, que es el único que está autorizado, y solamente comprarles a ellos, y lo que ellos aceptaron o no aceptaron, según las políticas de ellos. Google apostó por otra cosa, apostó por una plataforma abierta, y se llamó Android, y ya tuvo varias generaciones de Android, y de hecho todos los teléfonos de Samsung andan sobre Android, es decir, LG, toda la competencia de Apple camina sobre Android. Hay todavía algunos sistemas residuales que quedaron de otros, que trataron de salvar, uno de ellos es de Microsoft Windows, para teléfonos, que es bastante malo, y lo que tiene Android, la ventaja de Android y la desventaja, la ventaja de Android es la cantidad que entra dentro de un sistema abierto, donde todo el mundo mete apps, no hay limitaciones, y también ese es un defecto, porque por supuesto permite crear apps para aprovecharse de las vulnerabilidades del teléfono, para, por ejemplo, robar las tarjetas de crédito que uno tiene, o la identidad, o etcétera, ¿sí? Así que, el sistema abierto tiene la ventaja y las desventajas y desventajas. Los que, por supuesto, el hecho de que Google haya entrado, y entró bastante, después de que empezó el iPhone con el sistema de ellos, y logró conquistar el mercado, hoy la verdad es que Google tiene más usuarios de Android de lo que Apple tiene con iPhone. Y esto no es un tema menor, después Google sacó un muy buen browser, un navegador que se llama Chrome, que es excelente, y sin duda el mejor navegador que hay, entre las cosas que, por supuesto, también ellos agregaron, es el tema de las traducciones. No hay artículo hoy que esté en la web, en el idioma que sea, que no lo pongas en Chrome y te lo traduce al idioma al inglés o al castellano, al idioma que vos quieras. No digo que sale perfecto, lejos de ser perfecto, pero bastante, bastante bueno. Según aprobó algunas de las traducciones de idiomas cercanos, ni que hablar del francés al castellano o del alemán al inglés. Cuando ya venimos del chino, ya se complica bastante más, pero el tema de traducción es un tema grande, y es un tema muy importante que lo tiene Google y que le agrega horizontalidad al negocio de ellos. Es decir, no tanto verticalidad como Apple, que es una compañía mucho más vertical en la que uno, es una construcción de un edificio cerrado. Esto es un sistema horizontal en donde el campo es grande y Google se va adentrando. Y ahora está trabajando, y lo hemos visto, Google Car de ellos, los Google Maps, que sin duda es el mejor método de GPS de navegación. Sin duda, yo he usado muchos y yo viajo mucho, y usé el de Apple y deja mucho que desear, y usé los otros, incluso los pagos, los Maps.me y otros mapas, pero el de Google es el mejor, además que explica cómo llegar, además que dice el tráfico, uno puede ver el 360 del lugar donde va. El 360 del lugar donde va, las fotos, el Google Earth, que es una maravilla, que es un mapa de toda la Tierra, muy detallado, uno puede ver su propio departamento en Google Earth, y esto, y ahora empiezan con unos aviones que van a volar bajo, que van a transmitir internet a todos lados, esto es algo que se veía venir, y con eso también empezar a sacar el negocio a las telefónicas y a las otras compañías. Google es un monstruo que se va expandiendo y de donde se expande todos tienen miedo, porque realmente cuando hace las cosas las hace muy, 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 muy bien. Bueno, ¿te parece que nos vamos primero a escuchar una primera canción? Una última, estaba pensando, decime, Google se va a seguir llamando Google o se va a llamar Cyberdine? ¿Por qué Cyberdine? Cyberdine es la que terminaba el planeta en Terminator. Ah, qué bien. Por ahora se llama Alphabet. En lo que sí ha gobernado el planeta. Bueno, si se dejan los demás. Dale, vamos a la canción. Mookie Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo en exclusiva para Radio Jai. El observador internacional de lunes a viernes por Radio Jai. Un espacio en el cual Mookie Tenenbaum desde algún lugar en el planeta analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Mookie, ¿de quién es esta versión? porque mis buscadores enloquecieron de esta versión de California Duerme. ¿De quién es la versión? Sí. De Mamas Antepapas, la original. Los buscadores no la reconocieron como de Mamas Antepapas. Mirá vos. Una dijo que era un caracoque, un karaoke y otra autor desconocido. Pero la identificaron. Pero increíble. Hasta los mismos Mamas Antepapas yo uso buscadores de autores, uno se llama Soundhound y otro se llama Shazam. Shazam, sí. Y no, encontraron la canción obviamente, pero no la versión. Me parecía un Mamas Antepapas, pero era demasiado original, digamos. Era vieja, muy vieja, desde los años 60. Contemos que de Mamas Antepapas era un grupo muy famoso y un día ellos tenían, eran dos hombres, una mujer muy linda y una señora entrada en carnes, como se decía cuando éramos chicos, bastante gorda. Y que es una cosa que yo puedo decir tranquilo, como yo no soy de los flacos, así que no me van a mirar discriminando, pero seriamente una mujer bastante gorda y se murió tragatada por un sándwich. Sí, qué, qué, qué barro. Podría haber pasado a la flaca también, sí. No, fue coherente, fue coherente también. Fue coherente, sí. Pero fue un grupo muy importante en Estados Unidos y esta canción para mí de las canciones más lindas que conozco. La idea del sueño californiano, ¿no? California Dreaming. Bueno, y antes que me vaya de Google, Apple, que sería la próxima compañía de la que vamos a hablar, quiero contar lo que increíblemente en el mercado, en el que es, que el mercado me refiero, el mercado de las acciones que en general la gente es muy pragmática y no se escuchan cosas raras, bueno, acá se habla de la maldición de los 500 mil millones de dólares y resulta que varias compañías llegaron a este valor en el pasado y cuando tocaron este número no se pudieron mantener, un año después valían bastante menos y eso incluye Apple. así que ya se habla de una maldición, ¿no? Recordemos de que básicamente los números tienen un valor más allá de contar uno, dos, tres para mucha gente y originalmente, esto es una idea original, del gran Pitágoras, el filósofo griego que también era, está detrás del teorema de Pitágoras, ¿no? Uno de los, el antecesor de Platón y bueno, y Pitágoras había considerado los números como sacros, les daba niveles de sacralidad, por ejemplo, no se podía nombrar el número 7 en su presencia porque es un número que, muy malo y como es malo no hay que nombrarlo, era una religión, es decir, él había fundado una religión basada en números y bueno, puede ser que esta religión sigue viva en, ¿cuál es tu número favorito? ¿vos tenés un número favorito, Luis? Sí, pero hace poco me lo declararon políticamente incorrecto. Sí, 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 me gustaba mucho el número 4 y la otra vez comiendo con una japonesa, con una, ah, sí, claro, para los japoneses me dijeron que el 4 era lo último que podía haber dicho. Símbolo de la muerte también en China. Hasta me miraron con mala cara, me dijeron, ¿cómo decís eso? No, sí, el marido, el número, el número favorito de los chinos, de todos los chinos, es el 8. Yo creo que lo conté, que se acuerda que se vendió un celular cuyo número era 888, 888, 888, 888 por 2 millones de dólares el número. Los chinos son fanáticos y de hecho, no sé si vos viste las compañías de apuestas online, hay una que se llama 888.com y no es una casualidad, el motivo que se llama 888.com es porque los chinos para ellos es el número de la suerte y es para traer apostadores chinos. Este es el número de la suerte. Cuando me preguntan a mí cuál es mi número de suerte, yo siempre digo el cero. Siempre gana. Y casi siempre, casi siempre es nada, casi siempre las cosas no son, las ausencias son mucho más grandes que las presencias. Pero bueno, este es un tema filosófico y vamos entonces a hablar de Apple que tiene la manzana, es el logo de la manzana. Apple, recordemos todos, fue fundada por el mítico Steve Jobs, un genio de las computadoras y como todo es un hombre más de negocios y no solamente un hombre de creativo. Lo mismo pasó con Microsoft cuando Bill Gates se salió con el sistema de OS básicamente se lo afanó por decirlo a hablar en porteño se lo afanó a otro, ¿sí? Y tenemos la historia de Facebook que también según los hermanos los hermanos Winkler él se la robó a ellos también. Pero en el caso de Apple él se juntó con Steve Wozniak hombre que todavía está vivo y que fue el que creaba los aparatos que Steve Jobs inventaba y bueno hubo una guerra durante mucho tiempo entre Apple y Microsoft en donde la primera batalla y la gran batalla la perdió Apple la perdió mal. en el año 84 85 cuando sale la primera computadora personal la saca Apple tenían el 100% del mercado. ¿Posterior de la Sinclair? Claro había salido la Sinclair que lo había hecho Sir Alfred Sinclair una computadorita chiquitita que se conectaba al televisor una porquería la verdad no servía para nadie Sí, sí yo tenía una Sinclair Spectrum Sí, sí yo también tuve una Sinclair Spectrum yo también la tuve y yo tampoco no sabía lo que hacer después salió la Comodor 64 que trató pero ahí apareció la de Apple y la Mac y fue se llamaba Apple 1 y fue la primera computadora personal y tenía mercado entero y cuando aparece Microsoft que después vamos a hablar de ellos en los gigantes en problemas que sería el otro grupo de tecnologías de los que eran gigantes y ya no lo son tanto cuando aparece Microsoft la genialidad de Bill Gates fue abrir el código es decir permitir lo mismo que está haciendo hoy Google permitir a cualquiera que escriba programas para ellos sin limitaciones y que cada uno haga los cambios que quiere y que lo use lo importante es que se use y claro la PC que apareció la primera la AT que apareció con el sistema DOS de de Microsoft barrió a Apple lo pasó de 100 a 1% es decir eventualmente Apple tuvo solamente el 1% del mercado yo personalmente no soy amigo de las computadoras de Apple no me parecen interesantes son muy lindas pero hasta que no salieron los iPhones y los iPads Apple para mí era algo complicado e inútil pero como yo no estaba en una minoría en eso era la gran mayoría de la gente usó las cosas de Microsoft porque eran abiertas y porque permitían a cualquiera escribir programas y porque era más fácil y el otro de Apple no yo las quiero todas para mí y al final se quedó con nada con el 1% de hecho se tuvo que ir de la compañía volvió y bueno y vino y apareció con el iPhone tu pregunta sobre hardware que es una pregunta válida si bien Google tiene un teléfono que sacó que se llama no me acuerdo el nombre Nexus que Google sacó sacó por supuesto con otra compañía de hardware no es que ellos tienen hardware sino que la la nombraron Apple empezó como una compañía de hardware que tenía su propio software que siempre lo tuvo algunos para cine ¿no es cierto Luis? vos conocés mucho el tema ¿no? no lo que tiene que al ser un sistema cerrado comprás una máquina cine medio estamos hablando no estamos hablando de las gran o sea Hollywood no usa Apple por supuesto ¿no? Apple utiliza lo que llaman los sistemas industriales de televisión los sistemas educativos televisión pero no de alta gama o para offline o sea para hacerla por ejemplo Spielberg se había llevado la computadorita a otro país mientras estaba siguiendo la letra de Jindler bueno ese tipo de maquinitas son maquinitas muy estables eso era el tema que tenía claro pero porque todo lo que venía de Windows te volvían loco tiene que poner el DLL 24 actualizado tiene que bajarse el upgrade entonces para un tipo que tenía que trabajar la mitad de la jornada de trabajo era bajando actualizaciones poniendo cositas luchando contra los bichos los virus uno se compraba un aparato de Mac un media 100 y chau lo prendía y lo apagaba chau claro pero volviendo entonces ¿qué hizo? ¿cuál fue la revolución de Apple? fue el iPhone y el iPhone desde que salió el primer iPhone hasta ahora que ya pasaron varios años el iPhone fue un éxito desde el principio fue un éxito desde el principio porque fueron los primeros con pantalla táctil recordemos que la pantalla táctil la inventan Apple con fabricándose todo en China en una gran compañía que se llama Foxconn que fabrica para ellos distintas partes del teléfono y así fueron creando un iPhone tras el otro hasta que salió el iPad el iPad tuvo mucho éxito al principio ahora están bajando las ventas porque las las tabletas de Android que al principio o no existían o eran muy malas ahora son bastante buenas pero los teléfonos de iPhone los iPhones sigue siendo un éxito rotundo cada vez que se cree que bueno este modelo no se va a vender bien se vuelven a equivocar lo que pasa es que las otras compañías no se dejan estar Samsung que pasó por un momento difícil ahora les está les está yendo bien LG volvió a la carga con el teléfono y ahora HTC una compañía taiwanesa muy 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 agresiva está por salir con algo que probablemente revolucione de vuelta una vez más todos los sistemas de audiovisuales y es con un sistema de realidad virtual de primera línea ya hay realidad virtual hay dos compañías que hacen anteojos de realidad virtual pero son bastante primitivos y bastante malos este que sale ahora que se llama Vive va a ser un antes y un después en realidad virtual los que dicen es que se ve por ejemplo hay un paseo al espacio que directamente es impresionante uno se siente un astronauta en el espacio una cosa bastante bien hecha y en donde Apple todavía está la saga en el tema de realidad virtual Apple no está o por lo menos expliquemos un poco más es un aparato que uno se pone a modo de anteojos en el cual le desliza su teléfono si más que anteojos es como una antiparra claro es una antiparra donde uno instala el teléfono uno enchufa el teléfono o lo transmite desde el teléfono y ve en los en estas antiparras no la pantalla de la computadora que para eso no hace falta nada sino que lo que ve es realidad virtual es una inmersión puede ser una inmersión y a veces puede ser algo que uno mira un edificio y en esos anteojos o en esos aparece de datos sobre esos sobre esos edificios pero bueno vamos a seguir hablando de Apple después de la de la tanda ¿te parece? dale una reflexión un análisis y ahora una tanda luego seguimos con el observador internacional todas las mañanas Muki Tenenbaum es el observador internacional viajero incansable cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio Javi Muki vos que andas por todas partes ¿existe un mapa mundial de predominio de estas compañías? ¿o está usándose indiscriminadamente en distintos volúmenes en cualquier parte? no entendí la pregunta entiendo lo del mapa mundial a ver sí la última vez que estuve en Nueva York ¿dónde tiene más éxito una compañía que otra? claro la otra vez que estuve en Nueva York uno miraba a través de la vidrio en Starbucks había 90 manzanitas y una sola que no tenía manzanita más o menos a ver en Estados Unidos el éxito de Apple es muy grande y de hecho yo te diría que es más grande y también en China tiene un éxito muy grande en China lo que tiene es que se convirtió en un objeto de estatus en muchos lugares se convirtió el teléfono en un objeto de estatus ¿sí? tener el último el último iPhone etcétera pero la verdad es que el teléfono se convirtió en una cosa fuera de serie esta es la verdad y que vos hoy con el teléfono con un buen iPhone ayer estaba yo justamente utilizando un iPod ¿sí? de los primeros iPods que salieron con táctiles ¿sí? ayer lo puse el iPod Touch y es viejo ya tiene muchos años y ayer lo arreglé y anda para todo lo que uno quiere andar es decir me sirve para escuchar programas de radio por ejemplo Radio High en directo me sirve para escuchar los podcasts me sirve para entrar a Facebook me sirve para escribirme en el caso de este iPod que es muy antiguo no tiene micrófono no sirve para hablar pero que después el modelo posterior sí ya lo tenía y la verdad y la verdad es que tenés la oficina entera podés tener Word y revisar tus documentos los mapas las traducciones la información los videos los canales de televisión que se pueden ver en el iPod este yo me bajé el app de la televisión española para ver las noticias españolas y se ve la televisión en directo o TN es decir uno puede ver cualquier cosa con un aparatito que si yo lo trato de vender creo que me van a dar 30 euros porque ya es muy viejo es tan buena la tecnología y es tan útil si MacGyver hizo todo lo que hizo con una Victorinox imaginate con un iPhone claro pero ahora no necesitas ser MacGyver esto es lo bueno vos sos MacGyver hoy te dan ya con las instrucciones bien ¿qué hacer con la Victorinox? pero a ver está usted secuestrado a usted secuestrado por una banda de terroristas árabes agarre el iPhone baje el app antiterrorismo árabe sí sí no pero realmente tiene alarmas posibilidades que si se te pierde que volver a encontrarlo o borrar todo lo que hay adentro pero además la velocidad la la multiplicidad de cosas que uno hace con un teléfono es decir ya no es una computadora ya no es es una revolución mucho más grande y y lo que pasa es que increíblemente la variedad de las opciones atenta contra nuestra eficiencia es lo que te digo es decir si yo tengo por ejemplo voy a un restaurante y tengo para elegir en un menú un restaurante común no 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 un boliche un lugar tiene yo que sé veinte veinte ítems en el en el menú de los cuales diez son primeros platos y diez platos principales bueno uno elige más o menos pero si te vieron esos menús en Estados Unidos hay un diner que se llama Little Nicky en New York que tiene el menú mismo debes tener doscientas páginas y toda la comida que se te ocurra va a ser en ese lugar y entonces ya atenta ya no ya no vas a comer ya te vas a leer entonces cuando hay tantas opciones en el teléfono y tantas cosas yo no sé si nos hace más eficientes lo que nos hace es sentirnos más posiblemente eficientes yo tengo mi mi teléfono no sé doscientos cincuenta cincuenta apps pero uso cuatro uso cinco a veces uso un sexto uso mis mapas lo uso para hablar por teléfono lo uso para whatsapp lo uso para para mirar la wikipedia lo uso para mandar mail y para de contar y para escuchar una radio más que eso no estoy escribiendo un artículo ahora para una revista estoy escribiendo un artículo hablando justamente de los teléfonos inteligentes son inteligentes pero ¿para quién hacen inteligencia? bueno eso es mirarlo desde el lado paranoico no 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 es desde el lado paranoico es del lado de que produce una inercia en el desarrollo de nuestra inteligencia bastante fuerte me quedé por ejemplo eso es lo que decís vos hay búsquedas que uno haría de otra forma o actitudes que tendría de otra forma otros ejercicios de la memoria y sin embargo el teléfono a mí me me ha quitado muchos ejercicios de memoria por ejemplo no sé yo te repito creo que el teléfono como cualquier herramienta es una herramienta y sirve para lo que la herramienta sirve algunos a veces le encuentran otro uso una herramienta que no usan pero la verdad es que el interés sobra en las herramientas porque sobra las herramientas porque además vos tenés que vivir tu vida además tenés que levantarte y ahora quiero comer bueno voy al teléfono y miro un buen restaurante según TripAdvisor yo que estoy de viaje siempre miro más o menos según TripAdvisor y voy al lugar y después miro el mapa y veo cómo llegar y llamo por teléfono y hago la reserva o la hago online con mi teléfono está bien pero eso es para una cena es decir el tema es que durante el resto del día uno tiene una vida y como la hay una sobrecomunicación eso creo que creo que no está en discusión estamos sobrecomunicados es el signo de los tiempos digamos es es el tiempo actual adiós posmodernidad bienvenida a sobrecomunicación es que la sobrecomunicación pensémoslo tiene dos tiene dos líneas que uno puede pensar una es la sobrecomunicación que uno tiene más formas distintas de comunicarse para comunicar cosas distintas no es lo mismo hablar por teléfono que escribir un mail yo cuando escribo un mail una de las cosas que siempre me asombro que la gente se asombra es que cuando vos mandás un mail como mandás una carta el que le pone el tono a ese mail o a esa carta es el que lo lee a menos que uno siempre pueda ayudar un poquito ponerle un carita ponerle un un signo de admiración un signo de pregunta pero realmente el tono el tono lo pone el otro y que quiere decir el otro el otro está mirándolo desde su momento en su momento determinado en la vida puede ser que acaba de discutir con la suegra hace cinco minutos si puede ser que se acaba de ganar la lotería es decir el mismo texto va a tener otra otra información por eso el teléfono permite que la voz ponga el tono ¿sí? hasta ahí estamos bien entonces tenemos Skype y tenemos email y queremos más inmediato tenemos WhatsApp pero todo esto está además sumado es decir y ahora me tengo que levantar la mañana y tengo que leer el mail y cuando no leíste mi mail y te mandan el WhatsApp y no me contestaste porque tenés un tilde o tenés dos tildes y no te bajaste el nuevo pitch o el nuevo telegram o el nuevo signal o los nombres van y vienen y se van poniendo de moda y vos no estás metido y ahora en el Facebook existe el teléfono no sé si vos lo probaste Luis creo que lo probamos vos y yo en algún momento que es bastante bueno y tenés Facebook teléfono y tenés Facebook Messenger y tenés Facebook y se te pasó el día es decir yo lo veo mal yo lo veo como un problema y el problema es que no estamos que para que algo funcione siempre tiene que estar bien administrado desde un estado pasando por un negocio pasando por la vida de uno y cómo vamos a administrar lo administramos con las herramientas que tenemos pero qué pasa si tenemos demasiadas herramientas no llegamos ni al momento de administrar ¿te puedo interrumpir? claro o sea te hago una consulta boldo decilo vos o seguimos en esta línea o cerramos el tema o por lo menos cerramos el capítulo de hoy una parte vamos a cerrar quedate tranquilo de las tecnológicas yo creo que es que es un tema realmente apasionante que nos va a ir apareciendo te veo apasionadísimo vamos a escuchar nuestra segunda nuestra segunda canción y vamos directo a Apple de vuelta ok vamos a terminar con Apple por hoy dale de lunes a viernes Mookie Tenenbaum es el observador internacional por Radio High viajero incansable cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High no me quité pa il faut oublier tu peux oublier qui s'enfui déjà oublié le temps des malentendus bien retomamos el el tema de Apple de las grandes en derrota vamos a dos puntos importantes para describir el tema de Apple Apple quería y esa era la meta irse del hardware más a la venta virtual y utilizó para esto varias cosas que tuvieron distintos niveles de éxito el primero fue el sistema de iTunes primero con las canciones y luego que uno pagaba por canción y luego las películas que uno puede en Apple TV bajarse y ver este modelo es una vez más un modelo típico de Apple cerrado en donde ellos deciden ellos decidían cuánto le pagaban al artista y si el artista no quería no iba a estar en el iTunes Store y como no iba a estar en el iTunes Store nadie lo iba a ver este sistema de prepotencia apeliana yo tengo la verdad y se hace exactamente como digo yo chocó al final con otros sistemas que terminaron ganándole y el más importante es Netflix la compañía Netflix que es una compañía por la cual ya también hay en Buenos Aires se puede ver el internet se pueden ver películas y series por un abono mensual si bien no todas las series y si bien no todas las películas se pueden ver muy barato algo así como 10 dólares por mes en general y ahora está en casi todos los países del mundo y el modelo de Apple tiene un problema porque si Apple vos tenés que pagar por cada película que ves y por cada serie que ves bueno lo harás solamente en esas series que no conseguís en Netflix y que te importa verlas y esto se empieza a sentir en Apple no se habla del tema pero claramente la idea de ellos de convertirse en vendedores de virtualidades es decir de películas de música y eventualmente incluso de hacer un lugar de compras que no funcionó salieron con el Apple Watch pensando que ese iba a ser el próximo paso creo que se equivocaron y aparentemente las ventas no son lo que ellos esperaban porque el Apple Watch vos tenés uno ¿no es cierto Luis? Yo tengo uno yo soy un ¿cómo es que me definieron? Earlier Adopter bueno yo no yo la verdad es que me compré los Google Glass esos anteojos que iban a funcionar para Google y que al final no fueron a ningún lado y yo lo tengo metido en mi en mi armario ¿no? ahí muerto pero el Watch yo no uso el general reloj desde que tengo teléfono no tenía sentido tener reloj porque si querés a ver la hora mirás el teléfono ¿no? y como igual estás mirando el teléfono todo el día de alguna forma o de otra digamos el Apple Watch lo que a mí en particular como usuario me hizo a uno le entran constantemente mensajes y llamados ¿no? uno con una rápida mirada ve si es interesante o no antes tenía que agarrarla abrir el teléfono y ahí inevitablemente contestaba ojo a las personas ojo a las personas que son mayores de 40 años y no tienen miopía tienen lo que se llama presbicia que es la imposibilidad de leer sin anteojos que a todo eso atañe al 100% de la población tiene presbicia a menos que tengan miopía en ese caso se compensa pero los que necesitamos sacar los anteojos para leer es lo mismo yo si miro el reloj no veo nada yo si no tengo los anteojos puestos no sé lo que está escrito en el reloj y el reloj es una pantalla demasiado chica para eso pero bueno vamos a ver estamos discutiendo discusiones que veremos lo que pasa pero lo más interesante es que Apple las grandes vendas de ellos fueron con los iPhones y ellos esperaban hacer lo que se llama los grandes resultados en China y no pasó y no pasó porque en China la situación desmejoró económicamente y la gente no salió a comprar la cantidad de iPhones que ellos creían y quiero explicar algo esto es muy importante las compañías públicas todas las compañías públicas cuando yo digo compañías públicas no me refiero a las que son del gobierno sino a las que están en la bolsa las compañías que están en la bolsa no alcanzan con que la compañía siga ganando la misma cantidad que ganaba el año pasado si no ganan más de los que ganaban el año pasado la acción baja es decir hay siempre una expectativa de crecimiento pero crecimiento tiene un límite por supuesto pero la gente es entusiasmada que los que hicieron con Apple compraron Apple a 8 y ahora está a 95 están felices pero el hecho es que esta es una obligación que tienen las compañías entonces las compañías cuando ven que no van a ganar porque no venden empiezan a cortar en gastos y este es un método el otro método que ellos tienen cuando ven que no van a ganar mucho es usar las reservas de la compañía para comprar las acciones de la compañía misma es decir es como un ouro es como un animal que se come su propia cola esto funciona así si hay una sociedad que puede ser YPF o puede ser Microsoft o puede ser cualquiera y esa sociedad tiene dinero que ganó y que lo tiene puesto en reservas no lo repartió cuando el dinero las ganancias se reparten se llama dividendos no dio dividendos lo que hace para mantener el valor de sus acciones altas es comprar sus propias acciones con ese dinero lo cual es bastante raro porque como una sociedad compra sus propias acciones la respuesta es en Estados Unidos y en el mundo occidental se puede en Argentina yo sé que no y en algunos países donde es ilegal hacerlo pero lo que hacen es simplemente comprarse sus propias acciones y de esa forma la gente que tiene acciones ve el valor de sus acciones subiendo y no las vende aunque los resultados no hayan sido demasiado buenos Apple anunció más resultados hace unos días y la acción bajó un 7% está bastante lejos de su máximo un 25% más abajo de su máximo y hay preocupación entonces lo que hace Apple es todo el tiempo sale con nuevos anuncios y el próximo anuncio que sale es un anuncio bastante débil para hacer los de Apple que el 15 de marzo van a salir con un nuevo iPad que no tiene ni mucha diferencia con el anterior y van a salir con un teléfono más viejo de ellos el 5 recordemos que está en este momento el iPhone que está en la calle es el 6 este es el 5 y lo van a volver a sacar con una pantallita un poco más grande y hacer algunos cambios se nota que se están quedando sin ideas o que no quieren arriesgarse no está claro pero es una mala noticia que Apple que siempre estuvo ahí arriba en la innovación se vaya quedando no voy a dar el nombre pero este mismo año en el local de Apple de la quinta avenida uno de los genios me dijo no te compres el 6S ellos mismos me recomendaron no comprarlo no sé yo compré el 6S y me anda bárbaro a ver te repito tiene tantas 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 prestaciones el dedo para poder no tengo el 6 tengo el 6 el 6 el 6 y el 6S las diferencias son muy chicas es cierto pero el teléfono pero repito yo me porque conté antes la historia mía del iPod del iPod Touch que con ese pedazo de hardware tengo todo lo que necesito fuera de tener un teléfono con un sim card a todo eso y esto es importante saber los sim cards van a desaparecer este año va a salir lo que se llama el sim card virtual va a ser un solo chip vas a poner el sim card y va a ser todo por software desde afuera en vez de tener el chip entonces digamos que vas a tener un chip de por decir personal en la Argentina y si viajas a Europa o gastas una valibilidad de plata en roaming es decir lo que te cobran por usar el teléfono afuera o compras un chip local entonces te compras un chip en España y después te vas a Francia y te compras un chip en España y te la pasas cambiando los chips estos los sim las tarjetas sim una atrás de la otra y la gente se empieza a volver loco hasta que se le ocurrió a alguien algo que era natural que es un sim virtual es decir básicamente vos vas a ir a la compañía telefónica para en vez de comprarle el sim y cambiar el sim te van a dar un código vas a poner el código y automáticamente vas a tener teléfono en el país en el cual está yendo Muki te hago una consulta este día se prolongará mañana donde seguiremos conversando de los gigantes en problema y los gigantes que se vienen o mañana volvemos no 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 seguimos nosotros a menos que nos ganen las noticias si saben no realidad déjanos un poco en paz realidad como realidad déjanos en paz bueno igual esto es realidad vete de mi realidad mañana vamos a hablar de facebook pero es importante entender que la que no hay la gente dice hay una guerra entre apple y google no hay guerra cada uno está metido en otro sistema y apunta hacia otro sistema de o a otra población pero lo que está claro es que apple está en problemas ojalá todos tuviéramos problemas como los que tiene apple pero apple está en problemas no está en su mejor momento y la verdad es que el cook tim cook este no 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 puede no está desarrollando nada nuevo esto es el tema y se habla ahora del gran la gran revolución que va a venir apple va a ser el apple car va a ser con un auto de apple y se saben que están trabajando sobre eso de hecho el on mask el tipo que hoy es dirige el proyecto más importante de autos eléctricos dijo que está por salir el apple car y que ese va a ser el modelo a vencer y bueno puede ser puede ser que el apple car sea una maravilla pero es un gasto muy grande para una compañía meterse en fabricar autos y no sabemos hacia dónde va a ir te hago un chiste fonético si apple va a sacar el apple car y obama fracasó con el apple car con el apple car el obama car ah obama car con el obama car ah vos decís que va a salir el apple car apple car el apple car y alguien va a tener que cuidar alguien va a tener que cuidar por nosotros si bueno y seguramente no vamos a nosotros porque se nos terminó el programa así que nos tenemos nos vamos y volvemos mañana y mañana vamos a hablar de otras compañías siempre y cuando dependiendo que la realidad no nos venga a golpear la puerta hasta mañana hasta mañana hasta mañana oyentes en 23 horas regresa el observador internacional